¡Hey! ¿Cómo andamos chicos? Sean bienvenidos una vez más a este su canal con un nuevo capítulo de la historia del héroe del escudo Teinoyusha, la velación de perra o la princesa del reino de Melroy, así como su muerte. Pero antes de empezar chicos, quiero decirles muchas muchas gracias por el apoyo que tuvo el video anterior de la caída de anime youtube y todo lo que podría pasar con anime flb. Yo sé que algunos de ustedes son nuevos en el canal y no saben de qué estoy hablando, pero bueno, estoy hace tiempo haciendo la historia del héroe del escudo en varios videos paso por paso, la historia como se va desarrollando y tal. Abajo en la descripción estará un link con todos los capítulos de la historia del héroe del escudo, por si quieres verlo a detalle, pues ahí abajo en la descripción estará el link. También quiero decirle que me apoyes este video con un like o con un comentario acerca de lo que te gustaría ver. Vamos a tener series como Resero, Goblin Slayer y tal, Shin DxD, etc. No, vamos a empezar con las historias. Así que bueno, sin más preámbulos chicos, pues vamos a empezar con este video. Anteriormente nos habíamos quedado en que Risha se había convertido en la heroína de la daga. Yo sé que muchos me van a decir no, pero sí señores, bueno, se los voy adelantando de una vez para que lo sepan, ella es la heroína de la daga y ya está y tal. Le había ganado al héroe del arco llamado Itsuki en una pelea del 1 vs 1. Recordemos que Risha se ha convertido en la heroína de la daga y además tiene el estilo del Hengen Musou que la abuela le enseñó. Entonces tiene un nivel bastante alto de pelea. Pero bueno, vámonos terminando con esto que la verdad es que se me va adelantando. Armor, uno de los seguidores o ex seguidores de Itsuki, había traicionado a Itsuki. Y ahora recordemos que le habían lavado el cerebro, les habían lavado el cerebro con la daga especial del héroe que tenía Druja o que solía tener los demás. Entonces Armor se levanta porque había sido derrotado por Risha de un golpe. Se levanta y trata de atacarlos, pero obviamente Risha lanza su daga en forma de Boomerang y elimina toda la aura oscura que estaba controlando a Armor. La habilidad de la daga que tiene Risha le permite eliminar esa aura oscura que solía tener Itsuki, que solía tener Armor y que tenía varios de los zombies que estaban ahí. Así que bueno, es cortada más bien dicho. Naofumi decide ir nuevamente al castillo para ver qué sucedió porque según él estaba sucediendo algo en el castillo, una especie de mini guerra. Recordemos que también en su ciudad estaban peleando. Entonces él decide dejar a Ren, a Galeón y a Taniko que se vayan con Itsuki al pueblo. Recordemos que Itsuki ya ha sido derrotado, entonces tienen que llevarlo ante la justicia. Pero primero quieren asegurarse de que el reino de Merroy esté en perfecto estado, que no haga ningún tipo de guerra o que no estén peleando. Así que ellos se van y Naofumi, Risha, Atlas deciden irse nuevamente con Firo hacia el castillo para ver qué está sucediendo. Llegan al castillo y resulta que la representante de la facción que estaba atacando el castillo, porque recordemos que había una especie de zombies. No son zombies, recordemos que estaban siendo controlados por la daga que tenía el mago que había derrotado a Risha. Entonces resulta que la representante de esta rebelión entre comillas era Bruja Perra o la princesa del reino de Melroy. Que traicionó a nuestro protagonista, Naofumi, en los primeros tomos, en las primeras partes. Ella estaba a la cabeza de la rebelión, ¿no? Muy bien, pues resulta que era Bruja, ¿no? Era Bruja la facción de los tres héroes y la revolución, ¿no? Y la revolución faccionaria, ¿no? Había tres facciones, estaba la facción que quería quitarle el poder a la reina de Melroy, estaba la facción de la doctrina de los tres héroes, que recordemos que el escudo era visto como el diablo. Y estaba Bruja, entonces los tres tenían un objetivo común que era terminar con la reina y hacerse con el poder. Por lo que se pusieron en contacto e hicieron una facción para derrotar a todos. Entonces, pues, Bruja era la que estaba controlando a todos, ¿no? Eso es lo que nos cuenta, es lo que nos suelen contar, ¿no? Ellos llegaron al castillo, vieron que estaban peleando y tal. Estaban los mismos soldados tratando de pelear. Richie utiliza su daga para quitarles ese control mental que les provocaba la daga maligna. Y ya está, ¿no? Eso es lo que viene sucediendo así. Muy bien. Naofumi se encuentra en la parte trasera del castillo con Motoyasu. Entonces, recordemos que en capítulos anteriores, Motoyasu, el héroe de la lanza, había sido enviado por Naofumi antes de que fueran a pelear con Itsuki para que viera cómo estaba la situación en el castillo. Entonces, Motoyasu estaba aquí atacando a los zombies y golpeándolos y tal con él y sus Firo Rays, ¿no? Sus tres Firo Rays. Así que, bueno, se dan cuenta que gente más está peleando, aliados están peleando. Y Motoyasu le comenta a Naofumi que había el olor de alguna cerdita como Raptalia. No recordemos que Motoyasu ve a las mujeres como cerditos, literal. Entonces, Naofumi pensó que tal vez Raptalia estaba peleando con los aliados en otra parte. Entonces, deciden ir a buscar a Raptalia. Van a tratar de buscar a Raptalia. Le preguntan a Motoyasu, él les dice que está en una parte del castillo afuera. Así que, bueno, salen de la parte del castillo hacia la ciudadela y se encuentran con varios militares, por así decirlo, ¿verdad? De la facción de la reina. Y le comentan que la que está dirigiendo la evacuación de todas las personas del reino es la propia reina, ¿no? Es la propia reina la que está ayudando a recibir la evacuación. Los lleva con la reina y la reina, pues, está Raptalia, está Fall, está la abuela también. Están ahí con la reina porque, pues, ellos recibieron el mensaje de Naofumi de que había un problema entre el pueblo y la facción de los tres aéreos y tal. Entonces, Raptalia vino a ayudar junto con la abuela y Fall, ¿no? Le comenta a Naofumi que cómo está Raptalia y tal, que ella sigue entrenando. Y también esta bruja encarcelada. Va bien encarcelada, ¿no? Está atada de manos. Y viene la reina, ¿no? A saludar a Naofumi. Viene la reina y, este... La reina le cuenta a Naofumi acerca de cómo fue la rebelión, ¿no? Que bruja venía con los zombies. Realmente no son zombies, son como gente con lavado de cerebro y tal. Con una bandera, alzando una bandera enfrente del castillo para iniciar la revolución. En eso se encontró con Raptalia. O sea, Raptalia se encontró con bruja y la trató de detener. O sea, recordemos que anteriormente bruja y Raptalia habían peleado, ¿no? Fue cuando Raptalia aún era pequeña y no tenía ni el nivel necesario ni la experiencia necesaria para ganarle a bruja. En ese momento bruja le ganó. O perra, como le quieras decir. Pero en este momento, Raptalia, chicos... Si Rishi es muy poderosa, imaginemos el poder que tiene Raptalia en este punto de la historia, ¿ok? Empieza un combate entre Raptalia y bruja. Raptalia la está haciendo sufrir. No es rival bruja para Raptalia debido a que ella no ha entrenado. Pero Raptalia sigue entrenando, sigue usando el estilo Hengen Muso. Y con el puro estilo Hengen Muso le mete una santa golpiza a bruja. Bruja se queda en descontento como diciendo, ¿qué ha pasado? Y Raptalia se empieza a burlar de ella y la empieza a hacer sufrir. Sufrir me refiero a torturarla a golpes, a habilidades. Y le empieza a decir cómo fue que Naofumi había sido tratado, cómo había sido traicionado. Y que eso ni siquiera era el 10% de lo que nuestro protagonista había sufrido en lo largo de toda su historia. De su trayecto cuando había venido a este mundo. También habla acerca del sufrimiento que tuvo los otros héroes como Motoyasu, como Ren. También acerca de cómo los había traicionado y todo lo que había provocado. Al final Raptalia termina cortándole los pies en varias formas. Pero los pies no me refiero a cortárselos y dejarla así pies. No, me refiero a hacer cortaduras y llagas en los pies. Y hacerla sufrir, a golpearla en el suelo hasta hacerla sufrir. Cuando terminó obviamente le pidió a los zombies que arrestaran a la misma bruja. Porque Raptalia tiene un estilo de especie de habilidad que es counter attack del control mental. Y que cambia el ideal que había implantado bruja en el cerebro de estas personas. Se lo cambió a Raptalia y los papeles se tornaron. Entonces ahora bruja era la que era la mala. Entonces fue capturada, la atacaron, la golpearon. Y la llevaron con la reina y con los demás que estaban ahí ayudando en la evacuación. Muy bien. Pues se terminó todo el asunto. Rishia, Raptalia, Naofumi con su habilidad del escudo de captura. Con su escudo de shield. Empiezan a quitar el control mental de todos y todo vuelve a la normalidad. Se termina el asunto y pues deciden regresar cada uno al pueblo. Por ejemplo, Raptalia decide ir todavía a entrenar con la abuela. Porque todavía su entrenamiento no ha terminado ni el de ella ni el de Fall. ¿Ok? El del Hengen Muso porque recordemos que Raptalia es la mano derecha de Naofumi. Entonces tiene que ser muy fuerte. Yo diría es demasiado fuerte ya, pero bueno. Naofumi decide regresar. La reina nuevamente va al castillo. Se empieza a instalar el orden y la justicia en el reino. Y días después de lo que ha sucedido, la reina manda a llamar a Naofumi con ella para concederle recompensas por haber ayudado y por haber disuelto la rebelión. Porque Raptalia pues es un esclavo de Naofumi. Entonces pues ahí está, ahí entra el tema del amo esclavo y de las recompensas. Entonces se le concede a nuestro protagonista Naofumi, se le concede el nuevo título de marqués. Recordemos que él ya tenía el título de conde, ahora tiene el título de marqués. Entonces recordemos que el marqués es un título bastante alto dentro de la jerarquía o de las monarquías que suelen tener este tipo de títulos nobiliarios. Se le entrega muchísimas más tierras de las que ya tenía Naofumi. Entonces digamos que nuestro protagonista es casi casi, ya está llegando a un nivel bastante alto dentro de la jerarquía o de la monarquía de Melroy. También la reina manda llamar a Ruisha porque pues ella fue parte importante de destruir la rebelión de lo que había provocado Itsuki, la facción de los tres héroes, etc. Y le ofrece una recompensa, recordemos, una recompensa monetaria para su familia. Y recordemos que Ruisha venía de una familia noble que se había metido de ayudante de héroe porque tenía problemas monetarios a su familia y fue cuando Itsuki la salvó y empezó a morir y tal. Ya saben la historia, eso ya se los conté. Entonces le estaba solucionando el problema a lo que Ruisha, Ruisha obviamente estaba muy contenta y tal. También la reina le ofrece un título nobiliario a Ruisha y le dice que tome un parte de las tierras de Naofumi. Para los que no entiendan más o menos de lo que estoy diciendo, prácticamente Naofumi es el rey de esas tierras, de una parte de la tierra de Melroy. Sigue pagando impuestos, sigue siendo parte de la monarquía del reino de Melroy, pero digamos que es independiente. Las decisiones que tomes en esa tierra es de Naofumi, y Ruisha es como una especie de conde o subconde dentro de la jerarquía que tiene Naofumi, de sus tierras. Es como una especie de varón, por así decirlo, una cosa. A lo que Ruisha rechaza todo el dinero, rechaza los títulos nobiliarios y las tierras con tal de que el héroe del arco, Itsuki, sea perdonado y no sea llevado a la orca o a la guillotina. La reina le dice que sí, que está muy bien, y se le concede el perdón a Itsuki, al héroe del arco, a cambio de que siga peleando en las olas y que siga arriesgando su vida por el reino de Melroy, y sobre todo por la gente, por las olas. Se le había perdonado, básicamente. La reina nos cuenta, le empieza a decir a nuestro protagonista, Naofumi, y esto es lo más bueno que viene, gente, que los ex subordinados que tenía Itsuki, Armor, etc., ¿no? Iban a ser asesinados, ¿ok? Iban a ser ejecutados. Y la reina le empieza a hacer referencia a Naofumi, que cómo quiere que sean ejecutados todos los ex subordinados de Itsuki. Si él tenía una idea de cómo torturarlos y tal, es una cosa bastante rara, recordemos que estamos como en la edad media, ¿ok? Al final decide la reina que para los nobles, que estaban ayudando en la rebelión, sea la muerte por guillotina. Los miembros de la iglesia de los tres héroes será la doncella de hierro, y los subordinados de Itsuki será el toro de latón, ¿ok? Recordemos que estos tipos de muerte son las habilidades especiales que tiene la serie Maldición de cada arma, de cada héroe, de... Que vienen aquí, ¿no? Ren, Itsuki, Motoyasu, Naofumi, etc., ¿no? Al final, Naofumi le pide opinión a Motoyasu, y a Motoyasu le dice que él ofrece el Sky Burial, que el Sky Burial consiste en un método de tortura y muerte, en que los Fear of Rares, los Fear of Rares, picotían hasta la muerte a las personas, cosa que, por ejemplo, Naofumi dice que no, porque está directamente relacionado con temas sexuales con Motoyasu, entonces él no quiere y se va a volver más loco, entonces al final deciden que no, que sea la muerte como la reina dijo y tal, ¿no? Entonces, la reina manda a traer a bruja en frente de nuestro protagonista, ¿ok? La manda a traer a enfrente y bruja, obviamente, empieza a joder la vida, empieza a decirle de cosas a la reina, que perra, que zorra, que cómo es posible que manda, que si la va a ejecutar, que si la va a casar con algún noble, que si la va a desterrar, y siempre con una sonrisa burlona y sarcástica, ¿no? La reina está muy, muy, muy enfadada y también está un poco triste, a lo que Naofumi pide siempre, muerte, muerte. Entonces, la reina le dice que no, obviamente, bruja se ríe y le dice a la reina que si obviamente la va a matar, cómo va a matar una reina, su hija o una princesa en frente de todo el pueblo, ¿no? A lo que la reina dice, no, la muerte no es suficiente para ti, ¿ok? Te voy a casar con un noble, a lo que reina perra empieza a sonreír y dice, ok, ¿quién será el noble, no? Pensando luego, luego, en la venganza que puede tener. Y, muy amablemente, la reina de Melroy le dice que será la esposa del rey de Faubley, ¿ok? A lo que reina, a lo que perra, o puta, como le quieras decir, empieza a llorar y empieza a suplicar perdón. Entonces, nuestro protagonista no entiende qué está pasando, cómo es que casarse con algún noble o con un rey puede significar tanto. Si ni siquiera la muerte le dio miedo, cómo es que el casarse con el rey de Faubley le implica tanto terror. Incluso Risia, que estaba escuchando, empezó a tirar espuma por la boca. O sea, los demás que estaban ahí, que estaban escuchando, empiezan a sentirse mal del estómago y tal. Y la reina le explica a Naofumi y a los otros dos héroes, Ren y Motoyasu, acerca del rey de Faubley. El rey de Faubley es conocido por ser la encarnación de la lujuria, ¿ok? Se encarga de él tener acá sus harems de chicas, como era común en la Edad Media. Y que los hijos del propio rey tenían harems y tal. Y era como una especie de familia bastante pervertida, bastante alocada. Pero tenía ideas muy raras y muy sádicas. La reina le empieza a contar a Naofumi que el rey de Faubley tiene una especialidad. Y como al ser un demi-humano, le encantan las mujeres humanas, ¿no? Recordemos que es la contraparte y tal de Melroy. O sea, es un enemigo según, ¿no? En la historia. Aunque contra la ola, pues, un amigo, ¿no? Le cuentan a Naofumi que el rey de Faubley le gustan los juguetes. Y que posiblemente, perra y puta, sea el juguete número 10.000 del rey de Faubley, ¿ok? Dice el rey de Faubley que no es necesario que mueran. Prácticamente, en pocas palabras, lo que hace el rey de Faubley es que viola constantemente a las chicas que le traen esposas, etcétera, esclavas. Y agarra por igual, no importa si están feas, gordas, chaparras, bonitas, etcétera. Agarra por igual, las viola constantemente, las tortura, les quita partes de su cuerpo, las vuelve a curar con magia sanadora. Y vuelve a hacer lo mismo hasta que muera, ¿no? O sea, es una tortura constante, ¿no? Y la misma reina explica que el rey de Faubley, digamos, que es como un cerdo, ¿no? Literal, se aparece un cerdo. Entonces, ya te vas imaginando el tipo de criatura que es este tipo, ¿no? El rey de Faubley. A lo que Naofumi dice que sí. Y entonces, obviamente, perra y puta empieza a llorar y a pedir perdón. La reina le dice que la única manera de quitar ese castigo es pidiéndole perdón a los héroes que ella había provocado. Todo este asunto, literal, todo fue provocado por perra, literal. O sea, todo fue provocado por ella. Así que, perra se acerca arrastrándose y chupándole. Pidiéndole perdón a Naofumi tomando la suela de sus zapatos, así como el estilo japonés. Y pidiéndole perdón y que ella va a hacer lo que él diga. Incluso si la viola. A lo que Naofumi le dice. A que te den a tomar por culo. Que te violen, que te den a tomar por culo. Y puta le dice, ah, pues a ti también. Y se va con Ren, el héroe de la espada. A lo que Ren le dice. A lo que Ren le dice. A tomar por culo, a mí ni me hables. La manda a joder, literal. También traicionó a Ren, ok. Y su última esperanza es Motoyasu. Recordemos que cuando fue Naofumi fue encarcelado por el rey basura. Que Motoyasu fue el que se interpuso entre la sanción de puta con la reina. Ahorita viene la perra y se le arrastra los pies a Motoyasu, al héroe de la lanza. Y Motoyasu le dice a Firo. Oye, hay un cerdito que me está lamiendo los pies. Dile que huele muy mal a lo que le dan a tomar por culo también a perra. Y al final la reina dice. Ya ves, Naintra ha perdonado. Entonces te toca casarte con el rey de Fowley. A lo que obviamente la reina le dice a Naofumi. ¿Quieres ir tú? Vamos a llevarla para que se case. Y tú la escoltas para que veas que ella muere. Que ella sale tortura en pocas palabras. Y Naofumi dice. No, no, gracias. Que la lleve Ren. Utilice su espada portal y la lleve. Y sí, al final Ren trata de llevarla. Pero Motoyasu se ofrece. Y Motoyasu, el héroe de la lanza, se ofrece a llevarla. Con el rey de Fowley. Se lleva también una bola cristal. Recordemos que las bolas cristal en el reno de Melroy son como las cámaras digitales de acá de nuestro mundo. Que graban sonido, graban miedo, etc. El rey de Fowley, él mismo, grabó la tortura, la violación y la muerte constante de perra durante dos semanas seguidas. Hasta que, obviamente, por las heridas que tenía, ella muere. Creo que hasta el rey le amputó un pie o algo así. Y lo grabó todo en el cristal. Y se lo mandó directamente el rey de Fowley. Y se lo mandó a Naofumi, ¿no? Porque el rey de Fowley, recordemos que era su doctrina, su religión, es el héroe del escudo. Entonces, él quería mucho contactar con Naofumi y tal. Y le manda como regalo, le manda constantemente, digo, grabaciones de cómo es violada y torturada perra, ¿no? Y cómo es, también, muchos videos de cómo tortura y mata a más gente de la que Naofumi dice, hostia, ¿por qué se me acerca gente rara, no? Recibo una invitación también del rey de Fowley para que visite su reino y sea reconocido como un buen héroe. Más adelante, como te digo, dos semanas después, el cuerpo de perra o puta es entregado al reino de Melroy congelado con magia. Con todas sus heridas, con un pie destrozado y tal, con signos de violación y tal. Al reino de Melroy haciendo referencia, aquí está la evidencia, está el cuerpo de puto perra muerta y ya está, ¿no? He cumplido mi deber. Y muy bien, pues, nuestro protagonista está contentísimo. Un poco asqueado por todo lo que ha visto porque se le obligó a ver las bolas de cristal grabadas donde muere perra y puta. Obviamente, Melty, la pequeña princesita, pues, ella no está contenta de que su hermana muriera violada ni torturada, pero tampoco está feliz, ¿no? Entonces, ella dice que obtuvo lo que mereció, al igual que la reina, ¿no? Basura estaba muy loco porque su hija había muerto, pero también estaba muy triste porque ella había empezado una rebelión en contra de sus propios padres, de su propio pueblo. La reina le pide un informe a Naofumi acerca del rey de Fable y le da un informe también acerca de que los demi-humanos que estaban siendo rescatados por la iglesia, en realidad estaban siendo usados para tratamientos raros y estaban siendo para mezclas genéticas. Estaban prácticamente con ellos haciendo cosas raras la iglesia, ¿no? Como siempre ha pasado aquí, y entonces, pues, esa era la realidad. No es que los quisieran liberar y tal, sino que simplemente los torturaban para hacer experimentos. Es la mejor palabra, experimentos. Naofumi decide regresar a su pueblo nuevamente. Estaba instaurada la paz con la muerte de perra y con el orden y la justicia instaurada en el reno de Melroy. Naofumi decide regresar a sus tierras. Nuestro queridísimo Marque regresa a las tierras para ver cómo está Itsuki, ¿no? No, recordemos que Risha está cuidando de Itsuki, al igual que Mujer Caballero está cuidando de Ren, ¿no? Ya vamos por dónde va el asunto X. Naofumi entra a la casa donde está Itsuki y le empieza a preguntar acerca de todo lo que había pasado, de cómo le habían lavado el cerebro a Itsuki, haciéndole pensar que Naofumi era el que torturaba y mataba demi-humanos, mataba humanos, secuestraba gente. Hacía el mal prácticamente. Pero Naofumi se da cuenta que los ojos de Itsuki muestran algo raro. Además de que él es inexpresivo. Y si Naofumi le decía, quítate la ropa, se quitaba la ropa. Si le decía, dime algo, él decía algo. Si le decía, mátate, se intentaba matar a lo que, pues obviamente Risha no lo dejó, que se matara. Entonces prácticamente lo que decía Itsuki es que seguía las órdenes sin decir nada. O sea, literal, no podía mentir. Seguía las órdenes, tal cual, y estaba inexpresivo. Recordemos que tampoco su SP y su mana no se regeneraban. O sea, prácticamente Itsuki no podía utilizar habilidades. Estaba limitado de tres maneras. Ren no podía ganar experiencia y no podía sostener el dinero en su mano. Bueno, Motoyasu veía, literalmente a él no le pasó ningún estado maligno. Solamente que las mujeres los veía como cerdos y tal. Y Naofumi, pues, todo su cuerpo y sus estadísticas bajaban. Entonces eran parte de la maldición de utilizar las habilidades de la serie Maldición. De cada arma que ellos tenían de manera legendaria. Naofumi le empieza a preguntar a Itsuki acerca del juego en su mundo. Él le comenta que en su mundo la demo del juego que él jugaba, que era parecida a este reino, pesaba 2 terabytes. A lo que Naofumi dice, hostia, 2 terabytes. Y le pregunta cuánto era la máxima cantidad de almacenamiento que había en su mundo y tal. Y Itsuki le dice que los discos de 2 terabytes o los juegos con 2 terabytes eran muy comunes hace 30 años. Entonces estamos hablando que posiblemente Itsuki sea del futuro alternativo del mundo de nosotros. Del día de hoy. Entonces, se le hace muy raro. Al final empiezan a discutir acerca del juego. No llegan a nada porque realmente prácticamente era una demo jugable lo que había jugado Itsuki. Y no había más. O sea, no había aportado nada de información y decide dejarlo. Naofumi va al castillo de Melroic a preguntarle a la reina para hacer una especie de contrato con el dueño de la isla de Kormira. Porque recordemos que tiene un onsen para quitar maldiciones. Ahí fue Naofumi para quitar su maldición cuando utilizó el Bluterfopper. Y es donde ha estado yendo Ren y Motoyasu para quitar sus maldiciones. Aunque Motoyasu no tiene una maldición y tal. Entonces pide que vayan los tres héroes para que poco a poco sus maldiciones vayan cesando. Ren y Motoyasu ya son parte como que del pueblo de Naofumi. Ya trabajan y ayudan y tal. Itsuki también. No, por el momento no está trabajando ni está estudiando ni nada. Recordemos que está en un estado muy muy jodido. Entonces lo están llevando como a la terapia en la isla Kormira para que se integre al pueblo de Naofumi. Y ya que una vez le fue perdonado sus pecados. Le fueron perdonados sus pecados a Naofumi que también tuvo pecados y tal. O sea, también hizo cosas malas wey. A Ren también que lo ayudó wey. A Motoyasu también. Entonces Itsuki pues no es la excepción también. Y bueno chicos. Pues con la muerte de Perriputa. Su violación, su tortura. Terminamos el tomo número 11 de esta increíble serie. Es un tomo bastante pequeñito. Lo hice más corto porque quería que... Quería esplayarme con el tema de cómo muere Perra en la historia. No te voy a spamear más porque es parte del final. Si te cuento más. Pero prácticamente quedaría en el tomo 12, tomo 13 y tomo 14. Tres tomos. Cada tomo tiene más de 300 páginas chicos. Por lo que posiblemente vaya a haber muchísimos más capítulos. Porque a partir de ahora tengo que partir los videos un poco más pequeños. Para que le entiendas más. Y que sean más explicativos para que vayas viendo el final de la historia. Ya más o menos vas viendo cómo va la historia dando paso a paso. ¿Ok? Y de qué es lo que va a ir sucediendo. Entonces bueno chicos. Espero te haya gustado este video. Si te gustó este video por favor dale un like bien grande. Déjame un comentario de cualquier cosa. Que si estoy feo. Que si estoy guapo. Que si mi tío. Etcétera. Tú déjame un comentario. Activa la campanita de abajo de. Si te vas a suscribir. Activa la campanita. Para que te avise cada vez que subo un video. Y bueno chicos. Apóyanme este video. Compártelo en todas las redes sociales. Y espero les haya gustado. Recordemos que tenemos más videos en la semana. Así como noticias de anime. Manga. Para que vamos a ir subiendo de contenido cada semana más. Así que bueno chicos. Yo soy el Tero de Mi TV. Soy el héroe de los videos. Y yo me despido aquí. Hasta la próxima. Bye. Chau.